Los queremos invitar a este viernes Recuerda a las mujeres gratis hasta las 10 El pesado entertainment por supuesto de Nueva York presenta Sonido Caluda, batallón contra DJs, contra sonidos Recuerden que ya estaremos presentes en la presencia de la Nasea Méndez Sonido Twist, Rigo y Pedro Méndez También a más caballeros, recuerden mujeres 10, 10, 10 Totalmente gratis hasta las 10 Llégale temprano, no faltes, te esperamos